Nunca se sabe qué puede pasar en Night City. Salir a la calle puede ser una lotería. Tal vez te encontrás en medio de un tiroteo entre policías y una banda. El transporte en el que vas yendo a gran velocidad tratando de esquivar a algunos punks que decidieron robarte el auto. O te miras mal con alguien y hay que resolver las cosas de manera civilizada. No importa la situación en la que te encuentres. Hay que saber pelear. Hay que estar listo para el tiroteo del viernes por la noche. ¡Suscríbete al canal ahora! Convertite en un caberturero de la taberna de rol y consigue ventaja en tu próximo clic a la campanita. Además, vas a tener éxito automático para saber cuándo subimos más videos y un cibermapa para esquivar posibles peleas callejeras. Queremos agradecerle a WJ de Lazer por patrocinar nuestro video. ¿Estás buscando cositas para jugar rol? Torres de dados, cajitas, minis y más. Fijate su tienda en Instagram. Además, si usas el código tabernatureros, vas a tener un descuento exclusivo. Busca el link en la descripción. El combate en Cyberpunk es rápido, violento y muy divertido. Las reglas son bien claras en cómo se lleva a cabo y podemos usar un tablero para ayudarnos a entender mejor quién es el enemigo. Como es costumbre, el combate empieza con la iniciativa, que es simplemente un de 10 más reflejos. Se ordena de mayor a menor y se desempata tirando de nuevo. Los turnos duran 3 segundos. Hay que hacer valer ese poco tiempo de reacción y para eso cada personaje tiene una acción de movimiento y una acción más. El movimiento es bien simple. Si estás jugando en un tablero, te puedes mover una cantidad de cuadraditos igual a tu característica de movimiento. Y si estás jugando sin tablero, te mueves a una cantidad de metros igual a tu característica de un movimiento por 2. En cuanto a las acciones, hay una gran variedad para elegir en la tabla. Vamos a encontrarnos con 18 tipos de acciones diferentes que van a cubrir un abanico variado de cosas para hacer en el turno. Si algún jugador intenta hacer algo que no está en la tabla, no hay por qué detenerlo. Podés inventar una regla en el momento o modificar alguna de las acciones que están en el libro. Dentro del turno podemos hacer de todo. Atacar, arrancar un vehículo, usar acciones de la net, agarrar a un enemigo, etc. Pero también vamos a ver algunas acciones raras como ahorcar, que solo funciona si tenemos a un enemigo agarrado. Y la acción escudo humano, que de nuevo, solo funciona si tenemos a alguien agarrado y queremos usarlos de protección contra ataques enemigos. Bien al estilo cyberpunk. Los ataques de rango se resuelven con una tirada de reflejos, más la habilidad del arma que estés usando, más un D10. Y la dificultad a superar es igual al valor defensivo de distancia. Esto es interesante, ya que los disparos van a depender de qué tan lejos estén de sus objetivos. Pero si sus enemigos tienen 8 o más de reflejos, pueden elegir esquivar su ataque estirando destreza, más evasión, más un D10. Esto es para los enemigos realmente habilidosos que quieren demostrar lo grosos que son peleando. Debido a la violencia de estos encuentros, recuerden describir el daño colateral en medio de las acciones del grupo. Tal vez una camioneta pasaba por ahí y debido a los tiros explotó. Esto les puede dar cobertura o hacer un poco de daño con la explosión. Además, si alguien sin relación a la pelea sale herido por ella, puede volverse un buen enemigo. Hay formas de apuntar a lugares importantes o algunas armas que tienen alguna modificación llamada Autofire. Que en lugar de disparar una bala, tira de a 10. La dificultad viene a una tabla y les da la posibilidad de hacer mucho daño si pegan. Otro tipo de disparos son las escopetas que pueden golpear a múltiples enemigos si están cerca. El combate cuerpo a cuerpo es similar, pero la tirada es con destreza. Destreza, más habilidad que estén usando, más un D10, contra destreza, evasión, más el D10 del enemigo. Tanto en disparos como en piña, si superan la tirada de ataque, tiran el daño. La armadura de sus oponentes va a reducir un poco de daño y el resto va al derecho a sus puntos de golpe. Algo importante a tener en cuenta es cuántas veces podemos pegar por turno. Y esto depende del arma o el estilo de pelea que estemos usando. Para saberlo, tenemos que chequear en las tablas de cada arma en la parte que dice R o F o Rate of Fire. Vamos a poder hacer una cantidad de ataques igual al número que encontremos ahí. Si queremos, podemos hacer artes marciales, que cuentan como una habilidad y nos permiten hacer daño y tener algún efecto interesante. Por ejemplo, si usamos Aikido, podemos desarmar a nuestro oponente. Todos los movimientos especiales de las artes marciales tienen requisitos que se tienen que cumplir sí o sí para poder usarlos. En el caso de desarmar, el requisito es pegar una piña común y un ataque de artes marciales al mismo oponente en el mismo turno. Si lo hacen, pueden hacer una tirada de dificultad 15, que al lograrla, su enemigo suelta lo que tiene en la mano o mejor, se lo quedan ustedes. Si alguno de su grupo tiene artes marciales y las usa, denle el espacio o ayuden a que la descripción de sus ataques sea lo más cool posible. Tal vez usen una patada voladora, así que pueden describir cómo viaja por el aire con el pie apuntando a su enemigo y cómo el impacto hace volar por sobre el auto que estaban peleando. Parece que esta es tu parada, gran dolor. Ahora veamos el daño. Dependiendo la cantidad de daño que tengamos, vamos a recibir algunos penalizadores. Recién a la mitad de nuestra vida vamos a tener un menos 2 a todas las acciones. Pero cuando lleguemos a un punto de golpe, se nos va a complicar todo. Vamos a tener menos 4 a todas las acciones, menos 6 al movimiento. Vamos a recibir una herida crítica cada vez que nos peguen y vamos a tener que hacer una tirada de salvación de muerte todos los turnos. Las tiradas de salvación de muerte aparecen cuando estamos mortalmente heridos o recibimos alguna herida crítica. Para hacer estas tiradas hay que tirar un de 10 y sacar menos que la característica del cuerpo que tengamos. Con un 10 fallamos la tirada. Y con una sola tirada fallida de muerte, el personaje muere. Lo interesante es que cada vez que hacemos una tirada de salvación de muerte, incrementamos en 1 el penalizador, haciendo que la próxima sea cada vez más difícil hasta que inevitablemente el personaje muera. Tengan cuidado. Hay otros 2 apartados más. Uno sobre combate vehicular, que es muy divertido ya que hay vehículos acuáticos o aéreos para usar, y un sistema de enfrentamiento por reputación. Ambos comparten la simpleza de lo que ya vimos en este video. Tirar alguna habilidad, más característica, más el de 10. Y el que tenga más, gana. Lo que sí, cada sistema de combate tiene más detalles escondidos en el libro que los súper recomiendo leer. Pelear en Cyberpunk es súper divertido y rápido. Una vez que todos entienden qué está pasando, empiezan a borrar las balas y los dados. Para ver quién termina victorioso. Otra cosa importante es el setting. Porque nos va a dar un montón de cosas para hacer con toda la tecnología que hay alrededor y dentro de nuestros personajes. Todos esos implantes cibernéticos pueden hacer que un simple tiroteo parezca una guerra. Si les gustó el video, dejen un like. En el próximo continuamos con Cyberpunk, así que suscríbanse al canal para no perdérselo. Si nos quieren ver jugar, lo pueden hacer los martes, jueves y viernes por acá. La pregunta del día para ustedes es, ¿en qué parte de Night City les gustaría más pelear? Yo le tengo mucho cariño a la película Dread, y creo que una superestructura sería el mejor lugar para agarrarte con los traficantes. Dejen su respuesta en los comentarios que los vamos a estar leyendo. Nos vemos en el próximo video. Hola Taventureros, antes de ir a los bloopers, recuerden que darle like y compartir nuestros videos nos ayuda un montón. En la descripción van a tener los links para convertirse en Patreon si quieren ver los videos antes, o pasar por nuestro cafecito. Ahora sí, vamos a los bloopers. No me gusta cuando te gusta el video. ¿Por qué? Porque no te equivocás, no hay bloopers. No haces todo bien, estás disfrutando de lo que haces. No estás sufriendo por tener que decir el guión. No hay bloopers, no hay bloopers. No hay bloopers. Y dice, no, 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 no. Termina todo bien, 20 minutos, terminamos de grabar. Y no hay bloopers. ¿Te parece bonito, León? ¿Te parece bonito disfrutar tu trabajo? Eh. Wow. Si hago la cosa bien, porque salen bien. Y si hago la cosa mal, porque salen mal. Pero si lo hacen mal, no les divertida. Gracias.